¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, como veis ya estoy en la casa, acabo de desayunar, lo tengo ahí, y nada, que ya no hemos venido, que ya estamos en casa, que nos vinimos el viernes. Y bueno, pues a ver ahora cuántos vídeos puedo subir, qué os puedo grabar, y nada. A ver, no hemos venido, aunque mirad cómo está todo, pero es que si no, no hay manera. Si no, no se hace nada. No sé si escucháis la lavadora, que ya estoy lavando. Ya está la lavadora aquí, y mira, voy a enseñar cómo tengo ya puesta la lavandería. Aún todavía hay que ponerle la luz, que no se la ha puesto todavía Pedro. Y nada, ya estamos lavandos, ya le he puesto aquí al misu lo suyo, su agua, la tierra, luego miraré por dónde la dejo. Aquí todavía me queda un poco. Pero bueno, ya estamos, ya estamos. Ya estamos aquí. Aquí está mi niño, mi chiquitín, que está en la gloria, ha hecho un amigo. Se viene, viene un gato del vecino. Y bueno, anoche bajó, nada más llegar, porque no lo trajimos anoche el misu. Nada más llegar, ya estaba aquí el gato del vecino. Y bien, en poquito ya lo tengo en casa, porque quería entrar. Lo que pasa es que Kira fue a olerlo y se asustó. Entonces se fue. Se fue, pero ya venía derecho a entrar aquí a la casa. Y nada, que ya ha empezado todo. Y no sé qué os iba a decir. Es que iba a grabar, o estaba grabando y me quedaba sin batería. Y ya se me ha ido un poco la inspiración que tenía. Pero bueno. Que sí que lo que quería es hablar con vosotros un ratito. Voy a ver si os puedo dejar por aquí. A ver. Bueno, pues que ya os pongo aquí. Os he puesto en el trípode. Porque yo quería hablar un ratito con vosotros. Y es que resulta que, como veis, no estoy contestando a los comentarios. Aunque los leo todos, no doy señal de que lo he leído. Porque mi intención es comentaros, contestaros. Pero se me agrupan, se me acumulan. Y me cuesta mucho poder contestar. Primero, bueno, porque aquí la cobertura, hoy ya nos ponen el internet. Entonces, ya la cobertura va a ser bien, buena. Pero hasta ahora no había mucha cobertura. Incluso para hablar, te tienes que ir a cierto punto de la casa. Porque depende el día y en el momento, no hay cobertura. Hay veces que estás con el móvil y te pone 4G. Y de pronto, se te ha ido toda. Entonces, no veo el momento de poderme sentar y contestaros. Y he pensado, digo, bueno, pues, o contesto por aquí. En comentarios de estos que necesitan realmente una contestación. Porque hay muchos que simplemente, pues, me cuentan que están contentos. De ver lo bien que estamos pasándolo. De lo que estamos consiguiendo y todo. Pero hay otros que me preguntan. Me hacéis preguntas directamente. Y, bueno, me las voy a apuntar. Me las voy a apuntar. Y yo las iré diciendo en los siguientes vídeos. Y así, si no os puedo contestar, pues, os pongo el corazoncito. Y me perdonáis, ¿vale? Me perdonáis hasta que me centre un poquito aquí. Porque la verdad es que ahora estoy como pollo sin cabeza. Voy dando mil vueltas. Pedro me dice, pues, empieza a grabar. Graba cosas. Digo, si es que no puedo grabar. Digo, si es que estoy loca de un lado a otro. Porque necesito, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Necesito una olla en especial. Y no sé dónde están, ni en qué caja está. Pues, graba eso. Digo, pero es que no puedo grabar buscando una olla. Porque tendría que poner un trípode. Y, claro, cuando tú estás buscando. No estás en un círculo que te pilla el ángulo de la cámara. Te estás moviendo. Y si estoy buscando algo, no puedo buscarlo. Mientras estoy así, no puedo buscarlo con una mano. Digo, ¿qué cuesta? Digo, tú ves todos estos vídeos que tú ves. Que hay gente que está haciendo cosas y se está grabando. Pero, o bien está con el trípode porque está trabajando en un ángulo solo. O hay alguien detrás que le está siguiendo y le está grabando. Entonces, no se puede así, sin más, ¿no? Y, bueno, quería contaros algunas cosas. A ver. Hay comentarios. Lo que pasa es que los tenía en la cabeza. Y de esto, ¿qué pasa? ¿No os pasa a vosotros cuando vais a los chinos o a algún sitio a comprar? Esperar que cuando entráis se os queda en blanco. Y, bueno, ¿y qué tenía yo que comprar? ¿Y qué tenía yo que comprar? Pues eso. Bueno, me voy a ver si me voy acordando según voy hablando. En uno de los comentarios me dice un suscriptor, un chico. Que ahora no recuerdo cómo se llama. Que el pladul se le da un sellador, ¿no? Para tapar, un tapaporos. Que es la imprimación. Me imagino que se refiere a eso, a la imprimación. Yo ya lo he dicho en muchos vídeos. Nosotros estamos aconsejados por profesionales. Que hacer una casa tan grande. O sea, mucha cantidad no es una habitación. Es toda una casa. O sea, con techos y todo. La imprimación es muy cara. Entonces no iba a salir excesivamente de precio. Y hace el mismo papel. Dando un par de caras. Un par de pasadas de la pintura más inferior que haya. Para tapar ese poro. Sí que es más trabajo. Pero como la mano de obra la ponemos nosotros. Pues no sale gratis. Es más trabajo. Pero la pintura sale más barata. Porque los botes de imprimación. Creo que lo máximo que hay son 4 kilos. 4 litros. Rectificarme. Decirme si hay de más cantidad. Pero son de 4 litros. Y son caros. Por eso estamos haciendo esto. Estamos pintando con pintura normal. Y luego después sí que ya le damos la pintura buena. Que ya como lo dije en otro vídeo. La pintura esta es buena. Pero Pedro dice que me he quedado corta. Que tenía que haber cogido la que es buena de verdad. O sea la mejor que había. En este caso lo estamos comprando de Leroy Merlid. La mejor que había. Que es una por encima. Yo he cogido esa. Que es muy buena también. Tapa muy bien. Es muy cubriente. Esa la vamos a poner en las habitaciones. O hasta que se acabe. Y cuando se acabe. Pues ya pillaremos la otra. Porque una vez puesta en las paredes. No se nota. Se nota que otra pintura. Pues a lo mejor en la calidad. Con el tiempo y tal. Entonces lo hemos hecho por eso. Lo estamos haciendo así por eso. En otro mes preguntaba. Que cuando nos venimos aquí a casa a vivir. Bueno pues ya. Ya no hemos venido. Llevamos unos días nada. Nos venimos el viernes. Y hoy es martes. Llevamos nada. Cuatro días. De hecho hoy. Pedro no viene a dormir. Acabo de entrar a la casa. Y ya me toca quedarme a dormir yo sola aquí. ¿Qué más me habéis preguntado? ¿Qué más me habéis preguntado? Ay ahora no caigo. Vale. Para acordarme bien. Estoy leyendo los comentarios. Y el chico que me ha dicho. Lo del pladur. Lo de la pintura. Es José Nieto. José Nieto. Así que nada. Un besito. Y esa es la razón por la que estamos haciéndolo así. De hecho. Yo cuando he pintado muebles y todo. Siempre he puesto imprimación primero. Y aquí lo íbamos a hacer igual. Y eso. Por esa ha sido la razón. Por la economía. Vale. Luego hay otro. Es que voy mirando. Corto. Miro. Corto. Miro. Y bueno. Luego hay otro que me lo hice Silvia Romero. Que me ha hecho mucha gracia. Porque como estaba comentando lo de las batas. Para ponerlo. Pues nada. Me dice que ponga dos ganchos bonitos en el baño. Y ya está. Y hay que cuelguen las batas. Que la verdad que no lo había pensado. Seguramente con el tiempo hubiese caído. En que es el único sitio donde podría ponerlo. De hecho ni siquiera puedo ponerlo detrás de la puerta. Porque lo podría haber puesto detrás de la puerta. Del baño. Pero yo como estoy hablando. Estoy pensando. Pero lo puedo poner detrás de la puerta. De la habitación. Que es así. Que es abatible. La del baño es corredera. Entonces ahí no se puede poner nada. Pero la de la habitación. Es abatible. Así que Silvia. Ya le he encontrado sitio. Detrás de la puerta de la habitación. Ahí puedo colgar los patines. En invierno. Y en verano. Pues la batita esta que te pones para estar por casa. Ya está. Un besito corazón. Vale. María Oltra. Oltra. Me dice que ponga un organizador. Colgado en el perchero. Para poner cosas. Sí que una vez tuve uno. Y seguramente era de mala calidad. Porque sí que se me... A ver. Es los organizadores. Por lo menos el que yo compré. Que es este que cuelga. Y son todo estantes. La base era de cartón duro. Y con el poco... Con el peso. Y al poquito tiempo. Pues aquello cedió. Y ya no funcionaba igual de bien. Pero bueno. Por ahora creo que me va a ir bien. Me va a ir bien con la cantidad de armario que tengo. Pero sí que lo voy a tener muy en cuenta. Todas estas cosas. Porque realmente... Realmente me puede hacer un buen apaño. Un buen apaño. Así que muchas gracias María. Oltra. Por tu consejo. Vale. Tengo otro comentario. Bueno. De aquí tengo tres. De Loli. Jamamillo. Jaramillo. Perdona. Por haberlo dicho mal. Jaramillo. O Jaramillo. No. Jaramillo. ¿Verdad? Que me pregunta si las puertas las vamos a poner nosotros. No lo creo. No lo creo. Yo cruzaría los dedos. Que yo nunca he puesto... O sea. Nunca he comprado puertas para ponerlas yo. Donde he ido siempre han estado puestas. Entonces no sé yo cómo van. Si hay que cortarlas siempre. Si hay veces que da la casualidad de que no se cortan. Yo creo que hay que cortarlas. Entonces no nos vamos a atrever a ponerlas por el tema de que habría que cortarlas. Pero si tuviéramos la buena suerte de que las puertas fueran exactamente la medida que necesitamos. No lo sé si las pondríamos. Intentaríamos ponerlas. Pero. A ver. Es las puertas de casa las que siempre van a estar ya. Las que van a ser para siempre. Entonces. Arriesgarnos a hacer algo que no sabemos si se nos va a quedar. Y estropear algo. Por ahorrarnos algo de dinero. Después de tanto que ya no hemos gastado. Pues seguramente que nos las ponga un carpintero. No las vamos a poner ahora. Como ya sabéis. Vamos poquito a poco. Cuando terminemos de pagar una cosa. Pues nos meteremos en otra. Y cuando terminemos de pagar esa otra. Perdón. Pues nos meteremos en otra. Seguramente las puertas no se tarden mucho en ponerse. Tarden unos meses. A ver. Quiero decir. Que cuando terminemos de pagar algo. Se me va la voz. Pues seguramente los siguientes sean las puertas. Por privacidad. Porque realmente. La casa como ya habéis visto. No tiene pasillo. Es muy cuadrada. Y desde cualquier ángulo. Vemos algo. Entonces. Por privacidad. Son necesarias. Cuando estás en un sitio. Donde hay pasillo. Donde. Por ejemplo. En mi casa. En el piso donde yo vivía. Era un pasillo largo. Y. Y estaban las puertas todas en la misma línea. Y enfrente era una pared. Y ahí había muchísima privacidad. Porque tú te metías en tu habitación. Y a no ser que pasaran por la puerta. No veían nada. Pero aquí no. Aquí estás en la cocina. Miren. Mirad. Se ve. Se ve mi habitación. Desde mi habitación. Se ve la cocina. Desde la puerta de la calle. Llegas a ver el baño. O sea. Se ve todo. Entonces. Por privacidad. Seguramente sea lo siguiente que pongamos. Que financiemos. O sea. Vamos a ir poniendo más cosas. Pero las puertas. Que es un gasto fuerte. Sea lo siguiente. Ah. Y otra cosa. Que también me dice. Loli. Que está muy pendiente. De que siga así. Que están viéndome mucho. Que está muy bien. Y que muchas gracias por estar tan pendiente de mí. Que yo te lo agradezco. Y que eso. Que eres un amor. Luego también me dices. Que me das un consejo. Sobre. Sobre las perchas. En la pared. Dejalo pegado a la pared. Queda. Ah no. Sobre el armario. Me da un consejo. Sobre el armario. Para que no pegue perchas. Me dice. O lo voy a leer. Dejalo pegado a la pared. Queda mejor. Yo creo. Que va a tener sitio suficiente. Para que no ponga perchas por ningún lado. Realmente las perchas. Si yo las llego a poner. Será en sitio donde no se vean. Porque no me gustan. Así que nada. Muchas gracias Loli. Bueno. Enli. Creo que se dice así. Enli. Desde Farias. Desde Venezuela. Me dice que riegue. Que bañe. Que bañe los árboles. Para que se vea bonito. Si que. Si que lo hago. Lo que pasa que. Cuando me quiero dar cuenta. Ya se ha hecho de noche. No tenemos. Bueno. Ayer puso luz Pedro. Ya en el patio. Pero se nos iba la luz. Del. Del día. Y ya. Era difícil de. De poderlos bañar. Y. Y claro. Intento. Hacerlo. Cuando ya no pegue el sol. Para no estropearlos. Pero si. Si que. Si que lo hago. Gracias por el consejo. Eli. Guapa. Y un besito. Un besito a Venezuela. A todos. Bueno. Isabel Pardo López. Me dice que se supone. Que ya estábamos viviendo en casa. No. No estábamos todavía. No hemos venido después. Acaba de terminar la lavadora. Voy a atenderla. Que aquí da gusto. Da gusto. Porque. La lavadora es nueva. La ropa no huele a humedad. Y encima la tiendes aquí. Que le da el aire. Y el sol. Y luego hace una olorcita a la ropa. Que es gloria. Vale. Aquí es sobre el vídeo del tesoro que había encontrado. Un tesoro que ya os digo. Que llevaba vídeos que no había contestado. Me está diciendo. Juanma Martínez. No. Juana Martínez. Perdón. Que normalmente. En las plantas del dinero. Se le mete siete monedas. Para que. Que dé dinero. A mí me gusta mucho la planta del dinero. Porque llega a hacerse muy bonita. Unas hojas muy verdes. Muy brillantes. Pero a Pedro no le gusta. Porque Pedro dice. Que una vez tuvo una planta del dinero. Y que fue. La época que peor le fue. Económicamente en su vida. Pero. A mí sí me gusta. Entonces no descarto. Que yo compre alguna vez. Una planta de esa. O la consiga de algún sitio. Porque lo que no sé. Es si esas te las tienen que regalar. Creo que te la tienen que regalar. No sé por qué me ha venido a mí. El flash ese. De que te las tienen que regalar. Pero bueno. Yo me imaginé también. Que las monedas esas eran para darle hierro. O darle algo a lo que hubiese plantado ahí. Pero yo para el hierro por ejemplo. Porque en otras. Me habéis dicho. Ahora os lo diré quién ha sido. Que se hacía para. Para aportar hierro a la tierra. Yo lo he oído. Metiéndole clavos. Clavos de hierro. Se le clavan ahí. Y se le dejan. Y el óxido pues ayuda. A la tierra. Y Luisa María me dice eso también. Que ella pone monedas en las macetas. Para que. Dale aporte más de minerales. Yo había escuchado eso. Que ya os he dicho. Con clavos. Con clavos. Pero no sé si sería lo mismo. O a lo mejor las monedas aportan algo que el clavo. No lo sé. Clavos no de la comida. Sino clavos de clavar en las paredes. Las puntas. Los clavos de hierro. A ver. Ainhoa y Nayara. Blog. Me dice así muy jocosamente. Que a lo mejor hicieron un ritual. Con las monedas. Y las metieron en el macetero. Yo lo primero que pensé. Porque esta casa. Tenía cosas raras. Yo no sé si lo he llegado a comentar. Aquí. Pero esta casa. Cuando yo llegué. Había. Bolsas. Estaban todos. Yo creo que sí que lo llegué a grabar. Todas las puertas. Detrás de las puertas. En los pomos. En las manivelas de las puertas. Habían unas bolsitas. Con. Yo pensaba que eran sal. Pero luego vino. Vinieron. A casa. No sé a qué fue. Y le pregunté. Y me dijeron que era arena. De playa. Y era para las energías. Y luego también encontré. Una cosa muy rara. Encima de un armario. Con sal. Ájol. Y todo eso. Entonces. Se ve que aquí la gente que vivía. Pues era gente. Que era bastante supersticiosa. O tendría problemas. Y bueno. Y lo intentarían. Pues eso es lo que nos pasa. Porque yo también lo he pasado. Y se lo he acusado siempre a la casa. Pues es que la casa. La casa. La casa. De hecho yo. He comprado. Que no sé si ya lo he grabado o no. No lo sé. Un atado. De salvia. Para purificar la casa. Con la cosa. Pensando. En esta gente que había. Y lo que había. No lo he puesto todavía. Pero sí tengo que decir. Que yo me noto. Muy buena energía. En la casa. Noto. Yo no sé si es porque hay mucha luz. Porque todo está muy claro. Noto muy buena energía. Y se duerme muy bien. Estoy durmiendo muy bien. No quiere decir. Que no lo haga. Sí que lo voy a hacer. Mi idea era. Haber pasado. El manojo de salvia. Antes de quedarnos a dormir. La primera noche. Y no pudo ser. No lo pude. No me dio tiempo. Pero bueno. Se puede hacer en cualquier momento. Y sí que lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Porque ya lo he comprado. Y lo quiero hacer. Y lo quiero utilizar. Pero. No creo que llegue a ser. Realmente necesario. Ojalá que nunca llegue a ser necesario. Yo lo haga. Porque. Depende a veces. La gente que venga a casa. Ahora no están viniendo todavía. Gente a casa. Pero depende la gente que venga a casa. Depende las conversaciones. Depende el momento. Incluso con tu pareja. Hay unas energías. A veces. Bastante negativas. Bastante malas. Sí que es bueno. En su momento. Pues pasar. O el palo santo. Algo. O simplemente. Quemar incienso. Para. Nada más que para. Para darle ese olorcito. Bueno. Esa. Esa. Nueva. Nuevo aire. ¿No? Entonces. Es bueno. Yo que sí que creo en eso. La verdad. Creo en eso. Y como a mí. Personalmente. Me va bien. Si es verdad o no es verdad. Psicológicamente. Es lo que importa. Y ya está. Es como cuando. Te duele algo. Pero no tienes nada. Y simplemente por ir al médico. Ya te sientes bien. Bueno. Pues si te ha servido. Ya está. Voy a contestar. Que es Pedro. Lourdes. Lourdes. Me dice que. Que le ha gustado mucho las rejas. Y que se pondría también. Que me pusiera también las rejas en las ventanas. Que sí. Que me las voy a poner también. Lo que pasa que. Que van prioridades. Entonces primero. Hemos puesto esta. Que es la que más estaba. Expuesta. Y las ventanas. Pues ya a la siguiente. Ahora estamos con el herrero. Que de hecho voy a ver si le mando un whatsapp. Para que vengan y me ponga un tendedero en la terraza. Que no. Que tengo aquí muy poquita cuerda. Pedro me ha puesto dos. Le he dicho que me tiene que poner otra. Porque me falta cuerda. Sobre todo cuando tiendo sábanas. Cuando vaya a tender sábana o algo. No. No voy a tener bastante cuerda. Entonces. Lourdes. Sí que quiero poner. La queremos ponerla. O las rejas en las ventanas. Salinas. Bueno. Paqui Moreno. Salinas. Me pregunta. Un besito corazón. Me pregunta que si. Es que no vamos a pintar la cocina. Antes de. De ponerla. De poner los muebles. No. Donde van los muebles. No pintamos. Bueno. A ver. Le. Le. Le vamos a dar. Una pasadita. Un par de pasaditas. De la pintura. Esta que yo digo. Mala. Para. Para. Impermeabilizar. Pero no. No pintamos. Van los muebles. Y donde van los azulejos. Pues tampoco se pinta. De hecho. Ya nos ha dicho el albañir. Que no vayamos a pintar ahí. Porque luego no pegan la cola. O lo que le vaya a poner. No pega igual. Así que. No. Pintaremos el resto. Eso sí. Pero donde van los muebles. No. De hecho. Donde van los armarios. De las habitaciones. Ahí no va pintura de la buena. Ahí va la pintura normal. Porque esos muebles. Esos armarios. No se van a mover más. Y el día que se haya que moverlos. Porque haya que ponerlo en otro lado. O por cualquier otro motivo. Pues si es necesario. Entonces se pintaría. Pero ahora. Eh. Están ahí. Y no hace falta. Está pintada. La casa está pintada. Yo estoy así. Y no sé si os estáis dando cuenta. Pero es que me creo que estoy hablando por WhatsApp. Ay madre mía. Que mostramos. A ver. ¿Cómo estamos? Señora. A mí me encanta. Espero que os guste el plano que tengo detrás. Algún día será diferente. Ahora es lo que hay. Es que no sé dónde ponerme. Porque en todo sitio. Hay cosas. En todos sitios. Vale. Hay de todo. Hay de todo. Y hay cosas. Hay. Eh. Suscriptores. Amigas. Amigos. Que están encantados. Y luego hay otros. Otras. Que no. Pero como la viña enseñó. Todo está bien. No. No todo es. Tenemos el mismo gusto. Y bueno. También puedo. Lo voy a decir. Eh. Hay un. Un amigo. Pero en este caso. No voy a decir el nombre. Porque. No sé. No lo creo conveniente. A ver. Lo malo. A nadie le gusta. Y lo bueno. A todo el mundo le gusta. Así que. Como no. Es un comentario agradable. O bueno. No es que sea desagradable. La verdad. Que tampoco me falta respeto. Pues no voy a decir el nombre. ¿Verdad? Para que no. Se sienta. Mal. Porque. No sé. Bueno. A ver. Una persona. Es un chico. Me. Me dice que. Que antes me le gustaba mucho. Pero que ya resultó aburrida. Que siempre enseñando la casa. Que ella se la conoce de memoria. Y. Y que cambie. O algo así. Me ha dicho. Eh. No sabemos la casa de memoria. Me dice. Eh. Y bueno. Y luego por otro lado. También ya. Me pregunta. Si vamos a pintar nosotros. Eh. Bueno. Lo primero. Si. Estamos pintando nosotros. Está claro. Que ella no ve los vídeos. Seguramente esto no lo veas. Eh. Pero si estamos pintando. Y bueno. Yo no obligo a nadie. A nada. Esto es libertad. Libertad total. Si me ves. Y me pones un comentario. Pues. No sé qué pensar. Me imagino que te gustará ver lo que no te gusta. Entonces. Si no te gusto. Pues. Simplemente. Pasa. Pasa y ya está. No pasa nada. Pero si me ves. Pues también acepto los malos comentarios. Claro que sí. A ver. Yo siempre cojo. De todo. Siempre hay que coger la parte positiva. La parte positiva. A ver. A mí me dicen. Que la casa ya resulta aburrida. Pues es que no tengo otra casa. Es que es la casa que tengo. No puedo enseñarte otra cosa. A lo mejor algún día. Si hago amistades con los vecinos. Pues igual me deja que le enseñe. Te enseñe tú. Su casa. Pero ahora mismo es la casa que tengo. Ahora. Y si no es que me toque la lotería. Va a ser ya de por vida. Así que siento mucho que te resulte ya aburrida. Es normal. Todo cansa. Lo poco gusta y lo mucho cansa. De hecho cuando hay una serie. Hay veces que ya te aburres. Porque no avanza. Y ya no me gusta. Empezó muy bonita. Pero ya me cansa la serie. Y está bueno. Pues esto también suele pasar. Yo no digo que no. A mí para todo. Así que. Iba a decir el nombre. Así que nada. Que lo siento mucho. Por decepcionarte. Ser una decepción para ti. Y no pasa nada. Que no pasa nada. Que tú eres libre. De ver los vídeos que te gusten. Y ya está. Y ya está. Un besito corazón. Corazón. Juana. Juana Pelado. Me pide que por favor. Que rieguen las macetas. Que están secas. Si seguramente sea de alguna vez. Que a lo mejor he estado unos días sin venir. Y como ya empiezo a hacer calor. Se secan. Ahora la riego corazón. Corazón. Que yo digo corazón. Le parezco a la Ana esta. Juana. La riego todos los días. Todos los días. Porque ya sí. Que hace calor. Y donde está. Le están dando el sol. Ahora empieza. A darle ya el solecito a las copas. Son las 11 menos 20. Empieza a darle el solecito a las copas. Y allá a las 5 o así. Deja ya de dar el sol. Entonces sobre las 5 y media. A las 6. Que ya la tierra se ha enfriado un poquito. Ya no está tan caliente. Entonces la suelo regar. Con la tarde. En la tarde. Un besito. Y bueno. Y Carmina Canto. Es la que me dice. Que a veces se ponía las monedas. Para darle hierro a las plantas. Aquí también me dice otra suscriptora. Que grabe todo. Que grabe todo. Que aunque sea cámara rápida. Que lo grabe. Que gusta verme. Limpiar. Hacer todo. ¿No? Que lo grabe todo. Pero es que a veces no se puede grabar todo. Es que a veces. A ver. Cuando ya estás en tu casa. Y estás. A ver. Como te explico. Cuando yo empecé. Y yo empecé. A grabar la limpieza. Me costaba la vida. Pero yo tenía todo el día. Para poder limpiar una habitación. Me costaba la vida grabar. Porque no sabía los ángulos de esa habitación. Entonces yo ponía la cámara en un rincón. Y me daba cuenta que cuando estaba en otro lado. A mí no me pillaba. Entonces. Me era muy complicado. Hasta que con las veces. Diferentes veces. Y en diferentes ángulos. Descubrí. Y aprendí. Cuáles eran los mejores ángulos. Para poder grabar. Y que se me viese entera. Y no perder nada. Vale. Pues ahora. Es como si estuviera empezando de cero. Yo. Ahora voy. Que yo no me meto en una habitación. Para limpiarla. Yo. Estoy haciendo esto. Saco. Salgo. Tengo que coger otra cosa. Entonces. Es muy difícil. Dejar el trípode. En un ángulo. Y que me veáis hacerlo. O sea. Es muy difícil. Y más cuando tengo tan poquito tiempo. Para poder hacer eso. Cuando yo puedo. Lo hago. Porque de hecho. Lo estáis viendo. Me das un buen consejo. Yo te lo agradezco un montón. Y lo intento. De verdad. Con todo. Con todas las ganas. De hecho. Ahora ya que estoy aquí. Que ya tengo. Todo el tiempo. Del mundo. Si Dios quiere. Lo voy a ir haciendo así. Para que me veáis todo. En cámara rápida. ¿Vale? Lo que pasa es que. A ver. Es que yo. Me enrollo. Y no acabo. A ver. Yo he visto hacer cámara rápida. Por ejemplo. Cuando están montando el armario. Yo he visto. Que están montando los armarios de la cocina. Y te ves a cámara rápida. Y es muy entretenido. Pero cuando estás lijando. Es todo el rato en el mismo sitio. Entonces. Parece. Y si lo haces a cámara rápida. Y es un poco. Para mí aburrido. La verdad. Para mí aburrido. Pero bueno. Se agradece muchísimo. Los comentarios. De ayuda. Los consejos. Yo estoy encantada. Vale. Marta Samper. Me pregunta. Que. Que la otra casa donde vivíamos. Que si los electrodomésticos no eran nuestros. O que. O lo habíamos vendido. Lo vendimos todo. A la casa se la quedaron. Con todo. Con muebles. Electrodomésticos. Y cuadros. Y básicamente. Con todo. Si ya le dejamos algo. Era porque nosotros no lo queríamos. No lo queríamos. Y bueno. En cierto modo. Ahora sí que lo estoy echando de menos. Porque. Te haces unas perspectivas. Y luego no salen. Entonces. Ahora. Que llega la hora. De tener que hacerte de electrodomésticos. De muebles y todo. No. No llegamos. No llegamos económicamente. Entonces tenemos que ir así. Poquito a poco. En su momento. Te crees que te puedes comer el mundo. Porque te plantan. Todas las cosas. De una manera. Que dices. Llego a esto. Y más. Y. Y como dieron la opción. De que los querían con muebles. Subiendo el precio. Evidentemente. Nosotros vimos. Que estaba muy bien. Porque también nos ahorramos. Mudanzas. Que serían dos mudanzas. Que. Tela lo que cuestan las mudanzas. Y. Y luego también nos ahorrábamos. El guardamuebles. Que también es tela. Entonces. Valoramos. Y dijimos. Bueno. Pues sí. Porque aparte de que. Nos quitamos todo ese gasto. También nos quitamos de problemas. Luego los muebles. Esos muebles. Eran muebles buenos. Pero. Cuando los desmontes. Y los vuelves a montar. Ya no son. Ya no quedan igual. Los de. Que teníamos también. Armario del Ikea. También sabéis que pasa igual. Con los armarios del Ikea. Cuando se desmonta. Bueno. El caso que nosotros valoramos. Que sí que era interesante. Y. Lo dejamos todo. Lo vendimos todo. Así que. Aquí ahora nos encontramos. De nuevas. Todo de nuevas. O sea. Todo lo tenemos que. Que comprar. Y lo que tenemos. Quitando los electrodomésticos. Que es lo que hemos adquirido ahora. Todo es prestado. O dado. Prestado. Por ejemplo. La cocina es prestado. Y lo demás es dado. Algunas cosillas. De la casa. Que habían aquí. Que no la hemos. No la tiramos. La vimos que nos podía hacer un apaño. Como la mesa esta. Que está muy bien. Y. Y así está la cosa. Marta. Esa es la razón. Por la que estamos haciéndonos de todo. Porque. Que pensábamos. Que. Que íbamos a poder con todo. Aunque mirad que os digo. O mira que digo. Que te digo. Que. Que tal y como está la situación. Se nos ha llegado a poner la situación. No sé si hubiéramos podido llegar. A pagar. Dos mudanzas. Y un trastero. Y un trastero. Sabéis. El alquiler de un trastero. Que nosotros tenemos un trastero alquilado. Que donde está todas nuestras cosas. Pero claro. El alquiler de un trastero. Donde tú metes cajas. No tiene nada que ver. Con el alquiler de un trastero. Donde estás metiendo muebles. La capacidad tiene que ser mucho más grande. Y por lo cual. Es mucho más caro. Y bueno. Así que por un lado. Estamos contentos. De haber hecho lo que hicimos. Porque creemos. Que fue. Una mano de Dios. Que no nos dio ahí. Nos echó una manita. Como diciendo. Hacer esto así. Que luego. No va a venir mal. Mejor estar como estáis ahora. Sin tener nada. Que perderlo todo. Así que. Casi estamos. A ver. Silvia. Navarro. Me pregunta. Si los azulejos. Los vamos a poner nosotros. No. Los azulejos. Los va a poner. El albañil. Y. Y si. Ella. Me está diciendo. Que pensaba. Que iba antes. Antiguamente. Se ponían antes. Ahora ya. Se hace de otra manera. No quiere decir. Que ya no se haga. Se hace. Digamos que. Un poquito por ahorrar. Porque los materiales. Están carísimos. Pues se ponen. Lo que son. Los muebles de la cocina. Y entre medias. Lo que es el salpicadero. El frontal. Eso se le pone de azulejos. Para ahorrarte. Toda una pared. De azulejos. Que luego no. No. No se ven. Porque luego van los armarios. Entonces. Nosotros los vamos a hacer así. Vamos a poner. Los muebles de abajo. Que es lo que están. A medio poner. Vendrá el. El albañil. Nos pondrá los azulejos. Y luego ya pondremos la encimera. Y. Compraremos. Compraremos los armarios altos. Y lo iremos poniendo. Entonces. De azulejos solo va a llevar el frontal. Lo que hay. Y ya está. Loli. Loli Jaramillo. Cariño. Eh. Un besito. Que me aconseja mucho. Y me dice muchas cosas. Buenas y malas. A ver. Eh. El pintor lo vamos a pintar nosotros. Me dices que. Que. Que ya solo queda el electricista y el pintor. Supongo. No. El electricista ya ha pasado. Ya. La. Está puesta. La instalación. La hemos hecho todo. Instalación eléctrica. Y de fontanería. Está todo nuevo. Pero. Como estoy diciendo. Las luces y las llaves de la luz. Las estamos poniendo nosotros. A veces viene él. Porque vive aquí al lado. Y. Cuando tenemos así alguna duda. Vienes acerca y nos la soluciona. Que la verdad que estamos encantados con el electricista. Es majísimo. Y. Y. Y pintar. Pues pintamos nosotros. Como estáis viendo. Estás viendo. Y nada. Que un beso corazón. Que. Que gracias por tus consejos. Es un encanto. Bueno. Tengo a Rosa. Eh. Con un. Pone rosa. Y un. Y una rosa. Evidentemente. Rosa con una rosa roja. Al lado. Que es una nueva suscriptora. Que. Que muchas gracias. Por. Por suscribirte. Por estar aquí. Y. Y. Bueno. Que espero que tengáis muchísima suerte. En la búsqueda de vuestra casa. Que os salga todo. Bien. Que os quede todo precioso. Y verme. Venme informando. Venme informando. Venme diciendo. Pues ya he comprado la casa. Pues ya voy a reformarla. Pues. No sé. Venme teniendo. Al día. Vale. Que espero de verdad. Que te vaya muy bien. Y muchas gracias. Y bienvenida. Por unirte aquí. A esta familia tan bonita. Y nada. Y hasta aquí. Todo esto de los comentarios. Que tampoco quiero cansar. Luego en otro vídeo. Eh. Os digo más cosas. Y los que. No he dicho. Es porque. Os lo he contestado. O los tengo. Pendiente de contestar. Y. Y cuando vea que me veo así. Un poquito agobiada. Pues os contesto por aquí. De todas formas. Decidme si preferís. Que os conteste por aquí. O conteste por escrito. Porque a lo mejor. Os gusta más así. Y para mí. Pues es más cómodo. La verdad. Es más cómodo. Por el tiempo. Y sabéis que me pasa también. Que se me duermen los pulgares. Se me duermen. En nada. Que estoy un ratito escribiendo. Se me duermen. Yo creo que tiene que ser de aquí. De no sé. Bueno. Pues nada. Que. Vamos a ver que seguimos haciendo. A ver que. Que hago hoy. Voy a cambiarme de ropa. Y voy a empezar a hacer algo. Que se me va la mañana. Se me va la mañana. Aquí hablando con vosotras. Y con vosotros. Y no hago nada. Que no sé que. Que voy a hacer hoy. Bueno. Lo primero de todo. Voy a hacer la cama. Que no se ve. Pero la tengo sin hacer. Y voy a guardar ropa. Que la tengo por encima. Ah no. Lo primero de todo. Que voy a hacer. Va a ser. Tender. Queréis verme tender. Pues os voy a poner. Para que me veáis tender. Hasta ahora. Bueno. Mirad. Compré un cubo. Para fregar. Un cubo. Está nuevecito. No lo he frenado. Y como no tengo. Y como no tengo barreño. Que lo estoy utilizando. Para fregar los platos. En el patio. Pues. Como tengo los cubos aquí. Que tenía yo antiguos. Digo. Pues nada. Meto la ropa aquí. Como está lavado. Lo he lavado bien. Digo. Pues ya tengo. Para llevar la ropa. Al tendedero. Hasta que me ponga en el fregadero. Y pueda utilizar los barroños. Para lo que fueron comprados. Así que. Nada. Voy a sacar la ropa. La ropa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me lo llevo porque se le queman las orejas. Ella se le quemaron el otro día cuando estuvo aquí el fin de semana. Así que ya la hora que es ya no puede salir a la calle. Me toca que encerrarlo. Sí, te tengo que encerrar, pequeñajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!